Con el propósito de garantizar un éxodo seguro de las personas que salen e ingresan del Departamento del Valle durante la celebración de esta Semana Mayor, la Policía Nacional implementó un operativo especial en todos los corredores de salida e ingreso a la región. Se desplegaron todas las capacidades institucionales para prevenir afectaciones a la seguridad y movilidad en el valle, por lo cual se dispuso de uniformados policiales en todas sus especialidades, apoyados por la seccional de tránsito y transporte del departamento, quienes cuentan con toda la logística necesaria para controlar y prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los conductores. Queremos brindarle a la comunidad, a la ciudadanía, a los conductores, a todos los que van a transitar sobre las vías del valle, un acompañamiento, que vean su Policía Nacional, que los vamos a acompañar, y también con el trabajo articulado, con la concesión, pues poderles brindar cualquier atención que lleguen a requerir. La invitación es que todos los ciudadanos cumplan con las normas de tránsito para llevar a buen término las diferentes actividades y que éstas transcurran con normalidad. Es muy importante concientizar a todos los que estamos viajando en carretera, para que tengamos precaución, sobre todo porque si vamos para partes largas, pues tener las pausas activas, tener todo el tipo de carretera, bueno, y como vamos en familia, entonces llevar más seguridad. El Plan Éxodo pretende asegurar que los viajeros que lleguen al Valle del Cauca esta Semana Santa se desplacen con seguridad por los diferentes corredores viales. Y esta estrategia se sostendrá toda esta Semana Santa y las fechas posteriores a Semana Santa, como una medida que ha tomado la gobernación del Valle en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército para brindar seguridad sobre las vías del departamento, y por supuesto garantizar que los vallecaucanos y todos los visitantes que llegan a nuestro departamento puedan transitar de manera segura, y por supuesto visitar todos nuestros sitios emblemáticos, tanto religiosos como turísticos. Queremos que esta Semana Santa la disfruten con seguridad, que entiendan y crean que la Policía Nacional está para servirles, que les vamos a prestar el servicio y los vamos a atender en caso de que vean y necesitan una atención nuestra. La Policía Nacional está presta en esta Semana Santa a que tengamos un turismo seguro, a proteger los niños, niñas o adolescentes, y también a combatir cualquier delito, o sea que con la seguridad ciudadana también vamos a estar prestos para atenderlos. Se tiene estimada la movilidad de aproximadamente 422.000 vehículos en el Plan Éxodo, que cuenta con 17 puestos de prevención en las diferentes vías y con más de 200 uniformados.